¡Suscríbete al canal! Con una máquina. ¿Qué máquina? No sé, pero vamos. Entiendo yo que va a ser una máquina nueva. Va a ser una máquina nueva que no hayamos visto hasta ahora. Y que sea bastante potente el enfrentamiento. Yo creo que vamos bien preparados, no sé. Vamos bien. Vamos bien, yo creo que sí. No nos hace falta más. Vámonos hacia la zona de reunión. ¿Quién está diciendo que por qué tardan tanto? Alguien espera ahí delante. Pero no son Cabo ni Aroke. Uy. No me digas que Cabo está aquí haciendo jugaditas, eh. ¿Vamos a echar un vistazo? No. Nuestras órdenes son claras. Mantendremos la posición hasta que lleguen. Podría tirar una roca aquí, ¿no? Quería tirar la piedra, no quería... No quería pegar un tiro. Vale, no me van a ver de montarlo, ¿no? Vale, ¿y este está moviéndose? Vale, este está teniendo movimiento aquí. ¿Va a ver el cadáver de este otro? No, no lo ve. Si yo me colo por aquí atrás... El otro está mirando hacia la cueva, ¿no? Creo. Sí, el otro está mirando al interior de la cueva. Vale, todos muertos. Fácil, ¿no? Sí, Cabo tendrá que explicarlo. Vale. Voy a coger todo esto... Espera Cabo y Aroca en la hoguera. Cuando nos referimos a esperarlo... ¿A qué se refiere? ¿Hay que interactuar con esto? Espera Cabo y Aroca en la hoguera. En la hoguera estoy. No parece que pueda interactuar con la hoguera, así que... Supongo que es cuestión de tiempo que aparezca, ¿no? Yo no puedo interactuar con la hoguera, así que... Bueno, voy a pensar que sí. A ver, ¿ha sonado por aquí un animal? Un cerdo, tío. Hay un montón de cerdos por aquí. Bueno, ya no solo por aquí. Hay un montón de cerdos en general, ¿eh? El resto de animales no, pero cerdos, tío. Cerdos sí, por todas partes. Me barca el punto de abajo, pero... Es que no sé... No puedo hacer nada con la hoguera, ¿no? Joder, que me tendrían que poner desde el otro lado. Anda, tío. Encontré a unos amigos tuyos al llegar aquí, Cabo. No es un buen comienzo. Debían de estar de patrulla. Juro por los diez que no los esperaba aquí. ¿Qué te dije? Sus mentiras son una herida abierta. Hay que cautelizarla antes de que se infecte. ¡No! Estoy diciendo la verdad. Desátalo. Como quieras. Pero esto es un error. ¿Y mi arma? Si crees que... Dásela, Aroke. Pongámonos en marcha. Uf, yo no le daría el arma. Yo no le daría el arma. Guíanos. Lo dejaría aquí a Severo sin darnos armas. Y Aloy se va a estar por ella misma. Bueno. Vamos a seguirlo. Arco preparado por si hay que pagarle un flechazo. Estoy un poco lento subiendo aquí nuestro amigo. ¿A dónde nos llevas? Los rebeldes están apostados en unas cascadas cercanas. Pasé por aquí al dejar mi puesto. Los demás no esperarán que llegue nadie por aquí. O si lo esperan. Y nos atravesarán nada más vernos. Esa es la otra... Posibilidad. No, ya no hay tampoco, pero bueno. Vamos a tirarle. Es que tiene muy mala pinta esto, eh. Y más después de los que nos hemos encontrado ahí por la cara también... Tiene mala pinta. Pero mira, por lo menos tenemos ahí para escondernos nada más bajar. Nada más llevar ahí. De hecho voy a ir por abajo. Aquí, pegadito abajo. ¿Dónde están todos? Ni rebeldes, ni máquinas. ¿Qué te había? Junto a esas cascadas... ¡Hostios! Un bégimo. Si no se puso el lleno de Hilo Avisal. Y al día es igual tardío. Pues lo entendiremos. Aquí. Te seguimos al hoy. ¡Nada se interpondrá en nuestro camino! ¡Bertrechao! ¡Marchamos contra Hilo Avisal! Vale, lo suyo quizás sería quitarse encima a esta gente, ¿no? Y después vamos a controlar el bégimo. Está mirando para allá. Ahí hay otro. Ya, ya. Pero yo no sé si quiero activarlo. Buah, justo se ha movido este. Vale. Aquí, de un flechazo a la cabeza estás. Muertísimo. Hostia, se ha alterado aquí, ¿eh? ¿Tú sabes lo que te digo? Vale, 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 vale. Buah, es que ahora que le hemos dejado de hecha mierda a la armadura... Es el momento de atacar. Es que es el momento de atacar. Ni sigilo ni mierdas, tío. Es el momento de atacar. Tío, se ha enganchado a la valla, no me lo creo. Dios. Vamos a ver. Buah, con el ácido, tío. Mira, mira, mira cómo le baja la vida, ¿eh? Buah, con el ácido es increíble cómo lo baja, ¿eh? Vamos. Buah, eso está fuera ya, ¿eh? Listo. Listo. Buah, con el ácido le hemos dejado la armadura hecha mierda al BG, tío. Ha estado bien jugado, ¿eh? Ha estado bien jugado. Eh. Vale. Venga, suelta eso ya a la cabeza. Mierda. Tú, 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 tú. Por el nodo, ¿eh? Vale. Vamos a escondernos por aquí un poquito. Sí. Uf. Le ha dado un buen tiro ese. Vale. Estamos casi listos. ¿A quién le han dado? ¿Qué le han tirado allí? ¿Esta gente ha matado a alguno? ¿Tú qué pasa? ¿Que vienes aquí? ¿Que vienes aquí a ponerte? Venga, venga. Venga. Ojo. ¿Lo he disparado allí de triple flecha? Vale. Al carrer. Pero que todavía no han acabado esta gente, ¿o qué? ¿Quién dispara? Ya está. Lo logramos. Bueno, lo logramos. Aloe. Sé más egoísta. O sea, di claramente. Lo logré. Porque esta gente ha hecho poco, ¿eh? Esta gente ha hecho muy poco. ¿Para qué quieres salir a dos si no hacen nada, tío? Para esto casi mejor que venir sola. Bueno. Voy a ir llevando todo lo que hay por aquí. Voy a ir llevando absolutamente todo. El VEGIMO lo hemos registrado ya. Esto no me lo llevo tan bien. Esto también. Por ahí arriba he matado a uno. Voy a llevar lo de este que he matado aquí. Y listo. Mira, no puedo llevarlo a este. Pero ya está. Ya estamos. Vale. Sí. Y tú no te lo creías al chaval, ¿eh? Molía mal, ¿eh? Es que tenía mala pinta. Creo que tengo alguna costilla rota. Adelántate. Yo lo llevaré a la aldea. Informaré a Deca de lo que ha pasado. Habría sido bonito que este tío hubiese muerto aquí, ¿eh? Eh, nada en su contra, ¿eh? Pero... Lo que sé, tío. Para su historia, ¿no? Su historia de... Oye, me uno a los rebeldes. Después me doy cuenta de que los rebeldes están locos, ¿no? Y... Me voy de los rebeldes, pero acabo muriendo. Eh, cuando me había dado cuenta de la verdadera. E iba a vivir una vida de bien. Eh, pues justo me muero. Sería sido un bonito final para este señor. Justo tenemos al... O ver aquí delante. Pues mira, pues o ver aquí delante. Uf. Buena hostia. Eh... Claro, sí. De hecho, está en la hoguera de antes. Pues viajecito rápido. Vamos a movernos así. Nos quitamos un recorrido aquí... De en medio... ¿Y a dónde voy exactamente? Eh... Eh... ¿Por dónde era esto? Uh, me he tirado sin querer. Vale, Deka está... Deka está aquí en la jaula. No, Cabo es que va a morir, Deka. Solo que vuelves. ¿Qué ha pasado? Cabo decía la verdad. Había un pégimo. Y dieron a Cabo en la batalla, pero detuvimos el ataque. Aroque. Lamenta haber dudado del chico. Tu nieto dejó patente su honestidad y valentía, Capellana. Es leal a las tierras bajas. ¿Eso es que lo soltáis? Se ha ganado su libertad. Pero ahora falta más para recuperar la confianza del clan. Haré lo que sea, Menester. Gracias, Salud. Cierto. Filo, avísale, está en deuda contigo. Ojalá esto sirva para saltarla. Gracias. En cuanto te repongas, verás cuántas cosas te voy a enseñar. Bienvenido, Cabo. Bueno, ven, hemos ayudado a Beca, la Capellana. El clan de las tierras bajas. Con su nieto. Su nieto el perdido. Vuelve a la base, me puede dar cae como objetivo. Vuelve a la base, pero esto qué es. Esto es la misión principal, ¿no? Ah, esto es la misión principal del Cool Root, que todavía no la hemos terminado. Se van a esperar. Se van a esperar. Lo que vamos a hacer es ir de nuevo. Hasta aquí. Aquí teníamos dos misiones secundarias. Oye, oye. Aquí teníamos dos misiones secundarias. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Explorador Tenag. A ver, algunas ultrudeoras pueden lanzar cable... Pueden lanzar cable escudos para generar un escudo de energía entre dos puntos. El escudo lo generará todos los proyectiles y explosiones, pero no los ataques físicos. Si el escudo se le da demasiado daño, ya sea tuyo o tus enemigos, este explotará. ¿Pero que me han dado un arma así? Qué guapo, ¿no? Aturdidora de cerco. Hostias, qué guapo, ¿no? Qué guapo este arma, ¿no? Tiene cables eléctricos, cables ígneos... Y además cables escudos. Hostias, qué guapo, tío. No creo que le dé mucho uso también. Tampoco me voy a engañar. No creo que le dé mucho uso, pero está guapo, ¿no? Buen arma. Bueno, a ver. Hazte un viaje rápido, anda. Esto de las misiones secundarias, que a veces desaparezca... Yo no lo entiendo. A ver, voy a venir hasta aquí. Porque recuerdo que también en Luz al Día, casi al comienzo del juego, también... Como que desapareció una misión secundaria. Por aquí... A ver, aquí había dos misiones secundarias. No puede ser que una haya desaparecido. No me cuadra. O era un recado... O yo no entiendo. Aquí había dos misiones secundarias. Y ahora solo hay una. Bueno, ahora solo hay una, no. La que hemos cogido de década. Y ya no hay ninguna más. Yo qué sé. Igual es que... Igual es que... Era de liberar un puesto. O era de la ubicación de un puesto. O... O alguna historia que ya hemos visto de camino. Yo qué sé. Como no sea eso, pues... Pues no sé. No sé, hijo. Como no sea eso, no sé a qué se está refiriendo aquí. Con esa... Con esa perdida, ¿no? Con eso que ha desaparecido. Bueno, pues nada. ¿Hay que volver a la base? Pues a la base que nos vamos de vuelta. Me encantaría ir a la base de vuelta. Y que no me soltasen la hoguera de fuera. Pero bueno. Que me soltase dentro, tío. Vamos a... Hablar con Gaia, pues. ¿Con qué puedo hablar? Aquí, que me vas a soltar algún rumor. Hola. Hola, hola. Varta, pero ¿qué me está hablando ahí? ¿Quién es P.E.K.K.A? Nuevo desafío de carrera. Es que anden en búsqueda de las huellas de los jinetes. Vale, esto lo vamos a ver ahora. Ya, no, y ya. No venga un... Bueno. Nah. Sí, a la próxima. Bueno, si vendes cosas mejores, sí. ¿Por qué dice ahora no, tío? Quiero hablar con esta mujer. ¿Qué pasa? No me voy a dejar hablar con esta mujer. Oye, lo siento, pues ahí te quedas. No me voy a dejar hablar contigo. A ver, ¿qué es esto de las carreras? Desafíos de carrera. Anhelo seco. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? De las huellas de los jinetes. Sigue las huellas. Pero no me deja marcar. Ahora. A ver, yo creo que así vamos un poquito más rápido. Eh. Prometo de brillo verde. Ya va. Tío, por aquí no hay aves o no hay algo. ¿Esto qué es? Un búho. Con todo el respeto a los búhos, eh. Pero voy a intentar cargármelo. Con todo el cariño a los búhos, eh. Con todo el cariño, eh. Pero. ¿Veis cómo sabía yo que me hacía falta de pluma de búho por algo? Dios. ¿Cómo lo ha roto? Eh. ¿Cómo que no ha muerto este? Vale, ha muerto. Ha muerto en dos, ha muerto en dos. Ha muerto en dos, pero no me ha dejado pluma. Si no me ha dejado pluma, como si me hubieran 17. Aquí hay un refugio. Vale. Tenemos un refugio ahí. Sin más, no quiero interactuar con nada. Eh. Vale, lo que sí quiero es. Me había parecido ver algo ahí. Lo que sí quiero es retomar esta... Esta vía, ¿no? ¿Esto hasta dónde lleva? Vio dos isneos por ahí. Me he matado a uno, no sé qué es. Es un buitre. No, no, no me ha dejado plumas ni nada. Es que necesito el arco este que te daba las flechas. Las flechas estas que te permitían tener más... Más materiales. Extraer más materiales. Necesito ese arco. ¿Qué vas? A ver, le daré. ¿Y qué me suelta? Pluma de buitre. Mira, uno más me hace falta. Eh. ¿Vale? Una espoleta de buitre. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos ha enseñado? Eh, escuadra. Aquí hay alguien con ganas de morir. ¿Cómo? Vaya. Mira ese pelo. ¿Qué? ¿Alguien se ha perdido en el desierto? Eh, ¿qué es lo que los del este dicen que hacemos? Ah, sí. Aquí bebemos sangre, ¿verdad? No lo sé, dímelo tú. Inténtalo. ¡Oh, oh! Hostia. No sabía que ya lo iba a decir, inténtalo. Menos lumbre, Josec. No quieras probar suerte con la guerrera que conquistó el baluarte. No tenemos nada que tratar contigo. Ya nos hemos divertido. El camino está ahí. Esas máquinas eran de regala. Pero no me parecéis disidentes. ¿Quiénes sois? Y esas monturas. Aquí, si quieres algo, compites por ello. Si eres la primera en cruzar la meta, responderé a tus preguntas. Alor. ¿Tienes montura? No hay plazas. Pues me vamos a dejar una. ¿Y tú quién eres? ¿El corredor fantasma? Este tío, ¿qué le pasa? ¿Cómo habla? ¿Toco la máscara esa? Aquí, carne fresca. Vamos a por tu montura. Veo que llevas un arco. Bien. Lo necesitarás si quieres vencer. Ah, sí. Contra otros rivales. O tú o ellos. Nosotros siempre lo damos todo en ese circuito. Sí, vale la pena. Puedes hacer una carrera de prueba. Avísame cuando quieras competir. Acabamos a hacer una, ¿no? De prueba. Vamos a probar el circuito. Si la necesitas. Lo del arco no sé a qué se refiere. ¿Voy a tener que atacar a otros o qué? Igual lo suyo es meterle daño a Ismio, ¿no? Para que la máquina se vuelva loca, ¿no? Y... Y la haga perder tiempo. A ver. Aquí va. Para recoger objetos, un munición al triángulo. Vale. Rueda de armas no disponible. Claro, tengo que ir más despacio para poder sacar el arma, ¿no? Rueda de armas no disponible. Ah, que solo tengo este arco. Ah, vale, 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 vale. Solo tengo este arco, vale, vale, vale. Puedo disparar a máxima velocidad, pero solo tengo este arco. Vale. Mira, ahí a lo mejor podría meterme, ¿no? Para recortar tiempo. Por ahí parecía que podría meterme, pero a lo mejor lo tengo que dispararle para abrir esa madera. Oh, flechas eléctricas, ¿eh? Y esto que he cogido ahora, ¿qué es? Potenciador de lumbre. Cursor rebos para usar... ¡Hostias! Vale, 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 vale. ¡Hostias! Vale, 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 vale. Espérate, entonces tengo que ir atento. Pobre jabalí. Vale. Vale. Yo no sé si gano tiempo pasando por ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que ya más o menos me he probado. Podría... Ah, bueno, voy a terminarla, ¿no? Tampoco creo que sea mucho más larga. Aquí tengo flechas normales. Vale, pero... ¿Podría llegar a romper las máquinas rivales? En esto, por ejemplo, pum. Shooter. Llegué hasta el final, ¿no? Bueno... Cerca, ¿no? ¿Hola? ¿Se acaba esto? Oh, quiero que se acabe para empezarla de verdad. ¿Para qué está la meta, no? Está interesante esto, ¿eh? Ahora que ya has practicado, estoy... Sí, estoy lista. Estoy lista. Vamos a la pista. Venga, vale. Ya, somos seis corriendo, ¿eh? Ah, siete. Vamos, 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 vamos. Ostias, 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 ostias. Como chocas aquí, ¿eh? Mételo en Shooter. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. Dale más velocidad. Vale, vale, vale. ¡Ah, me han dado! Corre, 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 corre. Vale, vale, vale. Mételo en Shooter. Vale, voy en cuarta posición, ¿eh? Voy en cuarta posición. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Ostias, estamos teniendo un problema y es que se están alejando los delante. Vale. Vale, dale, 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 dale. ¡Levanta, levanta! Vale, que no se aleje, que no se aleje. ¡Quita, quita, quita, quita delante! ¡Ah, voy primero, voy primero! Joder, pensaba que había uno más delante. Pensaba que había uno más delante. Vale, dale, dale, dale. Dale, 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 chuto ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vale. Voy por aquí, voy por aquí. Ah, claro, si me meto por aquí y esquivo la madera... Yo creo que ya gano tiempo, ¿eh? Yo creo que ya gano tiempo por aquí, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Segundo? ¡Uy, segundo! Entiendo yo que por el camino que me he metido es más difícil. ¡Hostias! ¡Que los llevo pegadísimos! ¡Los llevo pegadísimos, eh! Vale, vale, el lumbre, el lumbre. Vale. Aquí, aquí, aquí. Aquí me tengo distancia. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos pegados, eh! Voy a ir moviéndome. Sí, sí, sí. Siempre he dado ser el blanco, pero yo sigo delante. Yo sigo delante, eh. Vale, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que alejarse, hay que alejarse! ¡Es la recta final, recta final! ¡No sé cómo los llevo, no sé cómo los llevo! ¡Voy en cabeza, voy en cabeza! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué guapo esto! Toma, tu premio por ganar la carrera. Enhorabuena. Me debes algunas respuestas. Soy Ata. ¿Qué, cómo conseguimos las monturas? Casi todos éramos rebeldes. Nos unimos al ejército de Regala pensando que iríamos a la guerra contra los Karya. En vez de eso, Regala masacró sin piedad a los nuestros en luz vacía. Cuando volvimos al campamento, nos largamos con nuestras monturas sin mirar atrás. Corremos por las tierras de los clanes. Decidimos que estamos mejor solos. Sin jefes, sin reglas. Solo nuestras monturas y el sabor de la sangre. Supongo que no suena muy mal. ¿Dónde está vuestro amigo? El de la máscara. No ha competido. Él cedió su puesto por ti. Y fue buena idea. ¿Y por qué dices eso? Nunca ha perdido una carrera. No habrías conseguido respuestas enfrentándote a él. ¿Puede? Hax va a montar una carrera en el extremo más alejado de las tierras bajas, junto a la playa. Si vas por allí, tal vez puedas participar. Si estoy por la zona, lo pensaré. Oye, ¿qué le he pasado a Loi con los ojos, tío? Cerrando los ojos de esa manera. Vale, pues tenemos una nueva carrera. Ya veré si está la go por mi cuenta o qué. Por cierto, nueva misión ahí. La misión de aquí sigue sin aparecer. Vale. ¿Y dónde es la carrera esta? A ver. Hostias. Bueno, eso ya iremos en otro momento. Ahora vamos a ir a por esta... A por esta otra misión. Entonces he de continuar con la principal. Vale. El sancio de carrera ha completado. Muy bien. Bueno, vamos a ir hasta allí delante. Por cierto, tengo 21 puntos de habilidad. Lo gastaré ahora después de acabar este episodio. Pero quiero acabar el episodio... Bueno, podría acabarlo aquí, ¿eh? Llevamos media horita. Un asentamiento, Tenac. Pararé a por provisiones. Podría parar aquí, ¿no? Por cierto. Eh. Vale, ¿he muerto el buitre? Dime que ha soltado unas plumas... No tiene pinta, ¿no? Ah, pues sí. Ya, 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 te veo, Alu. Y que estabas... Estás sudando o que flipas. Sobre todo la cara, ¿no? Se le nota. O se le nota la cara o el resto del cuerpo va cubierto con la armadura. Ojo. Eh. Vale. Tío, no nos suelta... Ah, esto es una paloma de mierda, tío. No nos suelta espoletas los buitres, tío. Creo que me soltó una antes, pero... Que no me servía para mejorar nada. Supongo que en un futuro sí servirá para mejorar algo. Bueno, chicos. Me voy a acercar a la zona esta. Donde hay... Hay una hoguera y parece que hay alguien que me ofrece una misión. Lo vamos a dejar aquí. En el siguiente episodio veremos qué... Nos ofrece. Nos ofrece, ¿no? A ver qué... Qué podemos hacer aquí. Chicos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!